Música Saludos y bienvenidos a otro video mas de Acuadando con Alexis En esta ocasión con mi hijo vamos a sembrar lo que es este esqueje Este esqueje que lo hicimos hace dias Como ven aca ya tiene sus raices Ya esta de sembrarlo Lo sembraremos en este recipiente Que va a ser momentaneamente verdad Para luego sembrarlo ya en una maceta Cuando ya tenga lo que es su ramificación Acá tenemos ya tierra negrita preparada Con ceniza Y carbón La ceniza y el carbón Aporta lo que son muchos nutrientes y minerales A nuestras plantas Por eso yo cuando preparo la tierra le revuelvo carbón y ceniza El carbón puede durar varios meses Para que se desintegre Entonces eso quiere decir que vamos a estar teniendo nutrientes por varios meses Acá en esta otra carretilla Tenemos lo que es composta ya preparada y debidamente colada A lo cual le revolveremos la tierra negrita con la ceniza y el carbón En este recipiente lo que tengo es enraizante El enraizante natural que yo preparo Lo cual le echaremos ya cuando tengamos ya nuestra plantita ya debidamente Este ya sembrada Primeramente lo que hará mi hijo será Hacerle unos orificios Hacerle unos orificios a la botella Que vamos a utilizar Con un taladro Ahorita lo que está procediendo a hacer mi hijo Es haciendo unos pequeños orificios En una botella improvisada Donde vamos a sembrar lo que es Nuestro esqueje Que ya lo tenemos ahí Es un esqueje de rosa Rosa injertada Como siempre yo voy incluyendo a mi hijo En mis actividades Que tengan que ver con respecto a la naturaleza Uno para compartir con él Y dos para irle sembrando a él ese amor Hacia el medio ambiente Tenemos que asegurarnos que nuestro recipiente Este quede con lo que es con bastante drenaje Y además de eso La tierra que tenemos que utilizar Este tiene que ir lo que es suelta Tiene que ser tierra así de esta calidad Tierra negrita ya con los componentes Que yo le he revuelto Y además de eso que le vamos a mezclar Lo que está ahí composta Aquí tenemos ya lo que es nuestro recipiente Nuestro mini recipiente Esta es una botella reciclada A mi me gusta reciclar bastante Para darle un segundo uso A las botellas que nosotros utilizamos Para no contaminar lo que es el medio ambiente Ahora mi hijo lo que hará Será proceder a Hacer la mezcla ahí de la tierra Ahora mezclarlo bien Que quede bien mezclado Para que la composta se incorpore bien En lo que es La tierra negrita Con la ceniza Y el carbón Acá tenemos Nuestro esquije Lo sacaremos Y como ven Ahí tiene Sus raíces ya Y tiene sus Sus hojitas Por eso es importante Sembrarlo en En buena tierra Para Que su sistema Radicular Se desarrolla Rápidamente ¿Verdad? Y nuestra Rosa no vaya a tender A quererse secar Vaya ahora Tú te tienes que ir fijando Más o menos A qué Altura Vas a sembrar Una planta Hijo Vaya Ahora Vamos a colocar acá Lo que es nuestra planta Con cuidado Para no dañar Sus raíces Y luego Mi hijo Le echará Lo que es La tierra Bueno y aquí Tenemos ya Lo que es Nuestra plantita De rosa Este Ya sembrada Ahora voy a proceder A regarla Con un enraizante Que yo preparo El cual es Ese Ese enraizante Es a base De cáscaras De guineo De plátano Y además de eso Lleva lo que es Canela Así que si ustedes Estaban desperdiciando Lo que son Las Las cáscaras De plátano O las cáscaras De guineo Pues ya no lo hagan Porque eso Aporta lo que son Muchos nutrientes A nuestras plantas Entre ellas Tenemos Lo que es El potasio Acá tengo Una jeringa De 20 ml Que es la que yo Utilizo Para Para regar Mis acodos Pues ahorita La utilizaremos Para regar Acá Le echaremos Por lo menos Unas 4 jeringadas Eso será Para Ir Estimulando Toma su sistema Radicular Y Y que se llene Rápido Lo que es De raíces Para luego Poder sacarla Ahí de ese recipiente Y sembrarlo Ahí en una maceta Normal El líquido Se le echa Siempre Al pie Al pie Ahí como Están observando Como lo está Haciendo Mi hijo La ventaja De este Enraizante Natural Es que No podemos Estar pensando Que vamos A quemar Nuestras plantitas Porque Como es algo Natural No genera Ningún tipo De problemas La planta Ya tiene Raíces Así que Ya en este Recipiente Ya va a comenzar Lo que es A echar Más hojitas A echar Más brotos Como lo ven Como lo ven Acá Ya lleva Y Lleva Acá También En esta Parte De acá Y Lleva Otro En esta Parte De acá Así que Todas Esas Yemas Ya van A comenzar A echar Lo que son Sus brotos Bueno Esto ha sido Todo Oscura Les invito A suscribiros Acordando Con la noche Para que puedan Seguir disfrutando De más contenido De más De más Nueva De más De más Gracias.